En este video les hablaré sobre el set de puntas para electrovisturí Bonnard-Med, también conocidas como electrodos, son la parte activa y elemento fundamental del electrovisturí. Gracias a ellas podemos realizar la gran variedad de tratamientos que el electrovisturí permite. Estas se encargan de conducir las ondas electromagnéticas y así cortar, eliminar o coagular el tejido blando, con una gran ventaja que es la disminución del sangrado, ampliando la visión y comodidad del operador. El set incluye 7 puntas o electrodos que se ajustan a cada necesidad. La T1 tiene forma de rombo y tiene la función de cortar y cauterizar. La T2 tiene forma de círculo pequeño y está indicada para cortar y cauterizar, al igual que la T3 que tiene la misma forma pero de mayor tamaño. La T4 es un electrodo recto y fino que está diseñado para cortar, remover y cambiar la altura del tejido. La T5 es también recta pero gruesa y funciona perfectamente para detener o controlar procesos hemorrágicos. La T7 es ovalada y está indicada para remover o cambiar la altura del tejido. Y por último, la T9 que está diseñada en forma de bola para facilitar la cauterización y preparación de cavidades. Todos los modelos son autoclavables y su presentación es un cassette organizador fácil de almacenar. Recuerde que todo lo necesario para sus cirugías está disponible en Biotech. Gracias. Gracias.